No todo el día es pa' pensar en ti Con esa idea no quiero insistir Sinceramente no es que así lo quiera Pero ya me está doliendo esta cabeza Y hasta mis ojos ven nublado De tanto ver si apareces Encabezando la lista en mis días Yo sé muy bien que esto no va pa' parte Solo te daré, recordame y caléntame Bailando entre las balmeras Hace que estas ganas Se vuelvan cadenas Debilitando mi barrera Lo que tú me alteras No tú no le llegas Y yo le juro a Diosito te Me voy a portar muy bien No se puede tenerlo todo A la misma fe Pero en medio de esta encrucijada A veces pierdo la fe Échalo todo a un lado Y entran en este efimero Ven Ven Tírame Tírame Aprovechame Tírame 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 Gracias por ver el video.